Pero comenzamos con estas imágenes en vivo y en directo de lo que sucede en la casa a propósito de las imágenes que ustedes acaban de ver Llantos, gritos, alegatos Básicamente por la comida de los miembros del sótano Y probablemente ustedes ya se enteraron a través de las redes sociales porque las redes sociales ardieron con este tema Hay una renuncia colectiva por parte de los miembros del sótano Y lo vemos en imágenes, están listos con sus maletas para partir de la casa Renuncian, renuncian por falta de comida Pero ahora les puedo contar la verdad Esto es parte de una misión que les entregó Gran Hermano Esto no es real Ellos le hicieron creer a sus compañeros de la casa que van a renunciar y que se van a ir dentro de pocos minutos Sus compañeros de la casa no tienen idea que esto es mentira Ustedes ahora lo saben Es parte de una misión que les entregó Gran Hermano a cambio de comida Ellos fueron a pedir más comida al confesionario y Gran Hermano les dijo Ok, les hago, les regalo una comida para esta noche Si es que hacen creer al resto de sus compañeros a sus compañeros de la casa que van a renunciar en masa Están a esto de lograrlo En pocos minutos entramos a la casa y los vemos terminar con este engaño Si lo logran, se ganan la comida Veamos cómo partió todo esto en las siguientes imágenes Que soy una ladrona Escucha, escucha Es un egoísta ¿Qué pasó? No, que no nos quieren dar comida en tres días Tres días sin comer ¿Cómo trae que eso es humano? ¿Eso dijeron? Eso nos dijeron ¿Ahora? Ahora, sí, yo voy a juntar mis cosas Necesito mi maleta porque no la tengo acá Que me traigan mi maleta, por favor Ya chicos, hagan mejor el casting Hay que analizar mejor cuando ustedes hacen casting Pero en todo caso notaría bueno un cambio Porque que se vayan y entre 10 nuevos más Y bueno antes, ¿cierto? Entonces por eso ahora voy a comer un chocolate Mira, qué delicioso Venga, me voy a gustar mi chocolate Papá, me voy a gustar Están todos igual, weón Están todos igual Ay, qué weón Están Quieren renunciar todos ¿Por qué? Porque al final la competencia va a ser el martes, po, weón Ya No, va a ser el mañana, po, weón Pero déjela tranquila Cami Están todos igual Y los cabros quieren No, weón Nos acaban de decir que van a ver Que la competencia es el miércoles Que no hay comida Que arregle ensalada así ¿Cuándo? No sé, huevo Y yo no quiero agarrar mis weá E irme porque La weón está en la misma oportunidad Pero loco, onda Esta weón es inhumana, ¿cachai? No puede ser, weón Hasta el miércoles ¿Y cómo llegamos a la competencia Para seguirme? Ya es injusto ¿Cachai? ¿Fueron a hablar el... Sí, le dijeron que no Y que, literal, onda Que al que no le gusta la weón Que agarre su weón Y se vaya ¿Cachai? Entonces, claro, ¿y qué hacemos? Anda, nos ponemos todos Acuérdeme, nos ponemos todos juntos Hueona, yo lo haría ¿Qué es eso? Es que no puede ser, hueona ¿Qué había pasado? ¿Aquí quieran algo así Que no hay un participante? ¿Dejarlo tres días sin comida? Acagan más 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 ¿Qué va a pasar mañana? Mañana puede ser Que te vas a encontrar La comida Aquí Pero esto es... Mano, yo te entiendo Lo que tú decís Pero, ¿qué pasa si te dicen? No supongan No supongan ¿Por qué no va a pasar? No, no, no Nos dijeron Les dijeron Bueno, no les va a llegar más comida ¿Es eso o se van? Bueno, fíjense que el que está ahí El que no está de acuerdo Se va No solo Todos los chicos Todos los chicos Se van a calentar Si dijeron que son 10 días Son 10 días Entonces no ¿Vos a sacar una harina? ¿Sabes cuántas veces a mí En L'Oreal Y me han dicho ¿Tú quieres irse a España? Ahí está España Me decían ¿Vale? Porque es así Voy a poner la prueba a la inversión ¿Quién está cargando detrás? ¿Quién está cargando en mi brazo? ¿Quién está de la prueba afuera? ¿Quién está cargando todo el día? Flávia, ¿verdad juega? Lesionada con la insensión en el ojo Y tengo que aguantar que jueguen Con mi emocionada No se lo voy a aguantar No ¿Quién, güey? Vamos para besos Vamos para besos Chiqui ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está de andre? ¿Por qué? Para mí es un trabajo Y no tenés Atenida 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 Yo ni siquiera como En el día a día Soy súper flaca Mírenme Yo ni siquiera como Y yo me he cagado de hambre Yo les doy un consejo Mañana Replantéense Descansen Vean mañana la actividad Voy a dar una actividad Con comida Chiqui A lo mejor se están Yo creo que se están Cuatro años En el día Se están cagando En la cabeza No entiendo Bueno, eso quieren Por favor A la vez Eso quieren Oye, tú estás escondiendo Los huevos ¿Qué te pasa? ¿No sabes que estoy hablando? Tú sabes cuántos huevos Teníamos cada uno Seis Para 13 días Un gran bicho Bueno, me da en cuenta Que soy legal Mira, si no nos vamos A mi mañana Tengamos nuestras maletas Fuera Y si no nos vamos Yo no como Mucho mal Imagínate Si yo tengo hambre Mira mi hueso Mira Si yo tengo hambre Imagínate mi compañera Perfecto Mañana en la mañana Levantamos Conversamos Y si yo sigue La misma postura Yo levantamos Con la misma Ella sabe que se va Mañana Y está así Con el culo Y no quiere irse sola Porque la Karina Está que la poña Y van a las dos juntas Gran hermano Abran las puertas Si quieren renunciar Déjenlos Aquí no se va No se va a morir nadie Tranquila Lo están haciendo Yo creo que le están poniendo Mucho A la situación Demasiado Bueno, es que ya venimos De muchos días Han comido Han comido Han comido Han comido En un reality En cuánto Duró cinco días Sin comer A pura agua Y con toda esta agua Infecciosa Desesperado Con un cepillo de diente De un innoventa Te puedo mostrar Mi experiencia Tranquila Esto no es como El otro reality ¿Ya? Eso Pero le están poniendo mucho Nosotros sobrevivimos Cinco días Se están poniendo mucho Se están estresando la cabeza Se están cagando la cabeza Esta agua es psicológica También Todos lo hacen Esta hueá Para cagarle del mate Tranquila Si te puedes ir Le puedes cagar esta puerta No están en una cárcel Entonces tranquila Voláquense Trata de dar el apoyo A tus compañeros En vez de andar estresando ¿Castai? Ya, porque Si tú eres inteligente ¿Qué más te puedo decir? Yo ahora voy a ir a hablar Más tarde Y mañana Van a dialogar mejor ¿Sí? Eso no está Te voy a decir Pero no Sé que están sacados Nos ponemos en el hogar Yo sé lo que pasarán De Ya Así es la dinámica Pero tranquila ¿Qué pasa con eso? ¿Qué están? Estaba viendo qué chucha Cómo lo hacían Estaba viendo qué chucha Cómo hacerlo para poder ir Y toda la hueá Porque se querería al final Sí, pues bueno Es que igual la hueá No sé En mi caso Por ejemplo Igual yo sé Que yo vengo de un lugar Pobre y toda la hueá Pero Pues la hueá Ya yo no ando pasando hambre Ni la caga Y tampoco Yo sé que es un reality La hueá en la tele Pero para mí Yo también tenía trabajo A mí no me cortan las manos O sea, yo aquí Es muy diferente la realidad De algunos Aquí hay muchos Que he visto Que no toman ni una pala Ni una caga Y yo no me la gana Ni una hueá Yo sé que igual A muchos le dan la oportunidad Pero Pero bueno Hay muchas hueás Que yo puedo hacer de hambre Y no me voy a morir ¿Y la Vale cómo se siente? La Vale no Si es que La Vale también Ella piensa igual que yo Porque ella dice Que ella vino a esta hueá Pero no hay una pasar hambre Ni una caga Aparte que ella igual Vivió una realidad parecida a la mía Antes Porque yo también era pobre Y toda la hueá Entonces ella siempre ha querido Como lo mejor Para ella y para su familia Así Así que yo Ya me he ido descansando No 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 voy a mañana No, no ir a la caga Toma, dale Mira lo que se encuentra En el box de intercambio Comunicado de Gran Hermano Lamento profundamente Que hayan tomado la decisión De abandonar la casa Pero el sótano Tiene reglas estrictas Que deben ser cumplidas Y que no van a cambiar Todos aquellos que pierdan La competencia de los martes Saben que deben vivir En un contexto de restricciones De ustedes depende La correcta y solidaria Administración de los alimentos Vuelvo a manifestar Mi pesar Ante la decisión Que han tomado La cual puede ser Repensada Hasta la noche Voy a volver a repetir Esta parte Porque parece importante La cual puede ser Repensada Hasta hoy día En la noche Momento en que Les abriré las puertas De mi casa Para irse Si es que así Alguno de ustedes Lo desea Muchas gracias Gran Hermano Bueno a ver si son tan choritos Y se quieren ir Hay límites Para mí hay límites Bueno Dani Es tu decisión Es tu decisión Ahí también te están abriendo Las puertas de la casa Pero creo Y se los digo de nuevo Creo que No lo pensaron bien Ahora Bueno Ponganle Pesto a las balas Es tu decisión Retiren las maletas Del sector intermedio Mi amor Usted está jugando sola ¿Ya? Tranquila O le hace caso a ella O le hace caso a una persona Que conoce de una semana Es tu madre Que tiene que escuchar Que tiene más ¿Qué es? Es mi experiencia Ni el mío Ni el mío Ni el mío Aunque sea Tranquilo Con buena onda Y toda la cosa Tranquilo Aquí se juega Tranquilo ¿Tú? ¿Qué es? ¿Qué es? No Yo he tratado de arrepentir No Estoy tratando de calmarlo Pero ¿Qué te quedas? Cada uno se van todo Gracias Pero ¿Quién dijo? Pero ¿Quién inventó ese? Hermano ¿Quién dijo eso? Tú llegaste solo Y de aquí te vas a ir solo Eso nomás te digo Hazle caso a este hombre ¿Qué tiene? Más felicidad Tiene que... No, si Carlos le tiró la oreja Pero ya Pero para ¿Qué es eso? ¿Se la hicieron? Sí, a mí no es lo que te dije No, ayer fue lo de los días Oye Todos nosotros pasamos Menos que un paquete de cabrita Hermano Sí Quiero ver aquí Se abran las puertas Y quiero ver aquí ¿Por un día? Ustedes pueden ver Un estandemón al corono O le va a caer La onda Un cabrón Chicos Estarles están entrando ¿Está bien? Entonces me están contaminando El diamante en brudo El guardo El que más está quemado El grupo Soy pobre médico Así Y yo no paso hambre afuera Y no vengo a pasar hambre acá Sí, se andás así Son personas que están Encerrando un bucle Y cuando escuchan Todo negativo Se... Porque están contaminándose Están contaminando Su grupo Claro No, porque no tiene un líder ¿Qué digas? Tú ¿Qué pasa esto? De punto Yo me quedo ¿Te quedas y te vas tú? Yo quiero ver a la... A la... Daniela A la... A la... A la Karina Es que nada... Sí, sí, siguen con eso La linda se da ¿Y tú decís? Yo también Tú decís que se da Yo creo que no sé Y es que extraña a sus hijos Yo también creo que ella se va Y la Karina Está cuática No lo sé No tengo idea No Necesitan un cabro Que diga un buen líder No más que le diga cabro ¿Ese es el problema? Me encantaría que se fuera la Karina La Daniela Estoy feliz Todo No, tranquilo Pero si se van a entrar nuevos mañana No, si se van Está claro que tengo el nuevo Nueva energía Nuevo chisme Nueva onda Nueva pelea Nueva gente Nuevo aire ¿Mejor? Te ves Te ves Te ves Te ves